No me digas que acabamos de comprender que lo nuestro llegó a su final que sin mí tú no puedes continuar y no me digas que no merezco lo que recibí y yo que nunca te comprendí pero cuánto esperabas de mí te veo venir soledad que las noches no tienen final que la vida sin ti no me vale de nada otro golpe para el corazón que dejaste tirado aquí en este rincón te veo venir soledad y no me digas que algún día tal vez volverás que por ahora no hay nada de que hablar muchas cosas si para olvidar debió venir soledad yo no te olvidaré y no me importa si lo creas o no te necesito más de lo normal lo siento si no lo supe expresar si no supe cómo demostrar pero es la pura verdad que las noches no tienen final que la vida sin ti no me vale de nada otro golpe para el corazón te dejaste tirado aquí en este rincón un amor que se niega a morir por lo que tú más quieras no lo dejes así que lo nuestro no puede acabar es más fuerte de lo que podemos pensar por eso debió venir soledad y yo te esperaré toma el tiempo que quieras da igual si quieres busca en otro lugar y si lo encuentras te puedes quedar te veo venir soledad te veo venir soledad te veo venir soledad